Hola Es la quinta vez en la semana Eso no es asunto tuyo ¿Quieres de esta relación? Shh, vas a despertar a los niños No tenemos niños Mira Carmen ¿Quieres Carmen? La comida más dulce puede amargarte la vida Endulzala con Pepto Bismol Cherry La dulce manera de liberarte de la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea Endulzala con Pepto Bismol Cherry